Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de juramentación de las señoras ministras de Estado en los despachos de Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social. Acto seguido, se dará lectura a las resoluciones supremas, mediante las cuales se aceptan las renuncias de los ministros de Estado en los despachos de Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema, número 109-2017-PSM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, formula el señor Gonzalo Francisco Alberto Tamayo Flores. Y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, formula el señor Gonzalo Francisco Alberto Tamayo Flores, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma, Pedro Pablo Kuczynski-Godart, Presidente de la República. Firma, Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema, número 110-2017-PSM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la renuncia que al cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, formula la señora Ana María Romero Lozada Lawetzari, y, estando al acordado, se resuelve. Bueno, aceptar la renuncia que, al cargo de la ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, formula la señora Ana María Romero Lozada Lawetzari, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma, Pedro Pablo Kuczynski-Godart, Presidente de la República. Firma, Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema, número 111-2017-PSM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la renuncia que, al cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, formula la señora Lucía Cayetano Aljovín Gazzani, y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, formula la señora Lucía Cayetano Aljovín Gazzani, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma, Pedro Pablo Kuczynski-Godart, Presidente de la República. Firma, Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, se dará lectura de la Resolución Suprema, que nombra como ministra de Estado, en el despacho de Energía y Minas, a la señora Lucía Cayetano Aljovín Gazzani, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolicio. Resolución Suprema, número 112-2017-PCM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve. Nombrar ministra de Estado, en el despacho de Energía y Minas, a la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazzani. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma, de Pedro Pablo Kuczynski-Godart, Presidente de la República. Y firma, de Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se realizará la juramentación de la ministra de Estado, en el despacho de Energía y Minas, a la señora Lucía Cayetano Aljovín Gazzani. Doctora Cayetana Aljovín Gazzani, juráis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Energía y Minas. Sí, juro. Si así lo hicierais, que la patria y Dios os premie. sino que el pueblo lo demande. Acto seguido. Lectura de la Resolución Suprema, que nombra como ministra de Estado, en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema, número 113-2017-PCM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, y firma de Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, juramentación de la ministra de Estado, en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva. Ciudadana Ana María Choquehuanca, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el despacho de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables? ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien, sino que el pueblo y la justicia os lo demanden. ¡Viva Arequipa! ¡Viva! Acto seguido. Se dará lectura a la resolución suprema que nombra como ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 114-2017-PCM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, y firma de Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, juramentación de la ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Ciudadana Fiorella Yanina Molinelli, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el despacho de Inclusión Social y Desarrollo. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, si no, que la justicia y el pueblo os lo demanden. Felicitaciones. Gracias. 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 Acto seguido, se desarrolla la fotografía de estilo. Gracias. 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 Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se invita a las altas autoridades e invitados especiales a presentar el saludo de estilo a las señoras ministras que acaban de juramentar sus cargos. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.